John Javier Caicedo Oregón fue otro de los deportistas que participó y se destacó en este certamen boxístico que abre la Feria de los Tulueños. Muy duro, el tipo era muy fuerte, me enredaba un poco porque él es zurdo y yo no estoy acostumbrado a pelear con los zurdos, pero salió bien y gracias a Dios que ganamos. Cuéntenos de ustedes su carrera como boxeador. No, por ahora muy buena, he tenido unos recorridos elegantes, he podido quedar campeón nacional cuatro veces, tuve la oportunidad de pelear un mundial, pero bueno, tuve parado un año porque es una lesión en el hombre y vamos subiendo poco a poco. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de entrenamiento para llegar hasta aquí? Muy duro, muy fuerte, los profesores deciden mucho y pues con dedicación y trabajo vamos bien. Muy bien, ¿qué es lo más difícil del boxeo? Estar en un ring, la preparación es dura, fuerte, pero lo duro es estar en un ring, pero si usted está bien preparado, allá le hace fácil. Bueno, acabas de ganar, ¿cómo te sientes con el triunfo? Oh, elegante, un triunfo más, gracias a Dios y pues vamos, vamos para ir ganando. ¿Qué se viene? Pues viene, dentro de dos meses, tenemos unos nacionales, que es allá en la casa de Rizaralda y en noviembre con los Juegos Nacionales. Gracias. 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 Gracias.